Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en puga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado.